Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Enamorado e ilusionado Embelezado y desesperado No me lo creo como he quedado Y hoy sigo estando muy enamorado Pues sí, es así, así de claro Extraños los besos que pasaron Hacer un recuerdo y quedaron Aquí en mi corazón estacionado Y nunca podré decir que no hay amor Amor como el que tuvimos los dos Tus caricias, tu piel son el sabor Han quedado marcados hasta el olor Enamorado e ilusionado Embelesado y desesperado No me lo creo como he quedado Yo sigo estando muy enamorado Es un castigo que un día ha llegado Que se perpetúa siempre a mi lado Siento tu cuerpo aún en armonía Tú me acompañas en la lejanía Me están faltando aquellas sonrisas Y esos paseos por la cornisa Y lo mismo tranquilo te necesito Solo estando contigo todo es bonito Enamorado e ilusionado Embelesado y desesperado No me lo creo como he quedado Sigo estando muy enamorado Enamorado